El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 12 de Julio, conmemoramos a San Juan Gualberto Abad. Nació en la cercanía de Florencia, en la Toscana, Italia, en el seno de una familia de la nobleza local en el año 995. La juventud de San Gualberto estuvo marcada por un evento trágico. Su hermano fue asesinado. Durante mucho tiempo buscó al culpable hasta que finalmente lo encontró y lo tuvo postrado a sus pies. En vez de vengarse del asesino, arrebatándole también la vida, como había sido su propósito en un principio, San Juan Gualberto lo perdonó. La experiencia le hizo acudir a la iglesia y ahí se decidió a dedicar su vida al servicio de Jesús crucificado. Tenía 18 años de edad. Así ingresó en el año 1013 al monasterio benedictino de San Miniato, en los alrededores de Florencia. Sin embargo, pronto tuvo conocimiento de que el nuevo abad había obtenido el cargo por haberse lo comprado al obispo. A este delito se le llama simonía. No de modo exclusivo porque ha habido épocas en la historia en las que el poder civil se ha mostrado con injerencias indebidas en la distribución de bienes eclesiásticos y en la designación de dignidades que llevaban unas ricas prebendas, bien para comprar el apoyo de los eclesiásticos al poder constituido más o menos legítimamente o para recompensar los servicios prestados. Debido al afán de dominio y de poder, que siempre ha estado con harta frecuencia en la intimidad de algunos que desempeñan oficio en el ámbito de la clerecía, indignado, San Juan Gualberto abandona San Miniato y por un tiempo se la pasa en busca de un nuevo monasterio, seguido por otros monjes que habían abandonado junto con él aquel corrupto sitio. En un lugar al pie de los apeninos, llamado Bayombrosa, crean hacia el año 1038 la congregación benedictina Bayombrosina, aprobada por el Papa Víctor II en el año 1056, basada en la pobreza y en una austera vida comunitaria. La intención de la congregación era regresar a las enseñanzas de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de San Basilio y de San Benito, siempre dispuesto a apoyar la formación positiva del clero y a denunciar la corrupción interna, San Juan Gualberto fue extendiendo poco a poco los alcances de su misión. En uno de sus viajes para promover el rigor de su regla en distintos monasterios, San Juan Gualberto falleció en el monasterio de Pasignano, donde fue enterrado al poco tiempo su tumba, se convirtió en sitio de peregrinación y se dice que ahí se oraron varios milagros. Nuestro santo de este día fue canonizado en el año 1193 por el Papa Celestino III. San Juan Gualberto nos enseña el valor de denunciar la corrupción. Hoy la iglesia también recuerda a Santa Teresa de los Andes, religiosa, San León de Luca Abad, Santa Verónica, San Paterniano Obispo, Santos Celia y Luis Martín. San Juan Gualberto